este programa es presentado por revalida tu título en eeuu con florida global university tu universidad americana en línea y en español salsa fiesta urban mexican grill vamos a hacer comadre y compadre de los tuyos no bueno del mío también ya iniciamos iniciamos con información mucho más fresca sí dos cortes anteriores que dio como calor de verdad pero estuvo bien bien sabroso el debate que estuvimos transmitiendo ahora sin embargo ahora vamos a relajarnos un poco puesto que muchos de nosotros quizás queremos irnos de viaje pronto sobre todo en esta época de la semana mayor de semana santa en muchos hay muchos sitios acá donde se respeta estos dos días santos y la gente aprovecha cualquier fin de semana largo para poder viajar y como nuestro público cautivo es venezolano pues vamos a hablar justamente de ese destino que más me gusta de lo que vamos a hablar a continuación lo que se ajusta cómodamente al bolsillo es la mejor parte es la mejor parte para hablar de ello nos acompaña neyesca mesman ella es manager del área de miami de inceler fue una empresa que ha sido aliada nuestra muchísimas oportunidades de hecho nos ha apoyado en el festival y ha estado con nosotros presentes en diferentes eventos que hemos realizado y la idea de la entrevista justamente explicar un poco cuáles son esas ofertas qué es lo que tienen de novedoso sobre todo en el tema de semana santa claro claro como usted dijo a todo el mundo preparando para esos días de fiestas no que se quiere pasar con la familia bueno reconectar un poco con la familia y enseñar le ofrece una una especial para visitar a venezuela y especial a caracas barquisimeto maracaibo o valencia por un precio muy 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 atractivo a eso es lo importante como la gente entra donde donde están como están haciendo para que la gente pueda hacer las reservas de desde acá de miami para tener ese destino bueno a ese bajo precio se puede subir a nuestra página web que ahí encuentras el precio rebajado que tenemos luego el especial que tenemos para el público pero también a través de agencias de viajes también se puede encontrar este especial ustedes comienzan en esta quizás en este año una temporada bastante importante para ustedes puesto que van a estar cerrando 10 años exacto ya acá afianzados como aerolínea del sur de florida ustedes llegan al caribe llegan a distintas islas cómo podemos vender el servicio y explicarle un poco a la gente de lo que significa esta empresa de aeronáutica para trasladar y que puedan escoger quizás esta aerolínea en comparación con otras porque además del precio también tiene una bondad que es el buen servicio que tiene claro tenemos un muy buen servicio tenemos como 23 designaciones que puedes escoger bueno tenemos precios atractivos somos una de las aerolíneas más grandes del caribe tenemos certificación de IATA y también de IOSA y IOSA significa que eres una aerolínea con que safety es lo primero que hay en la aerolínea y bueno en Celer es cuando una vez que vuelas con Celer ya está en Celer en su principio tenía solamente como base de operación Curaçao se ha ampliado a Aruba y hay una suma importante para quienes viajamos y sabemos a veces lo complicado que es entrar por la aduana de Miami por la cantidad de vuelos que llegan por el tráfico que hay que podemos muchas veces tardar una, dos y hasta tres horas haciendo fila para lo que es aduana ustedes tienen con una de las rutas es Aruba y muchas veces se puede hacer la aduana desde Aruba si tenemos o teníamos muchos vuelos desde Aruba a Miami desvinimos los vuelos por razones de operación pero todavía se puede visitar Aruba por Curaçao ah todos lo tienen ahora desde Curaçao están haciendo justamente el centro de operaciones entre lo que es Curaçao yo tengo una pregunta y disculpa que te interrumpa porque te vas agarrando piste como va y ahí va a volar perdón disculpa es que me preocupa algo saber con cuántas maletas podemos viajar puesto que hay aerolíneas también que te condenan a un número de equipaje o a veces no te dan número de equipaje ya me ha pasado no digo nada me ha pasado ¿cómo es la relación en este caso del precio, costo y cantidad de equipaje que uno puede utilizar? pero es un equipaje de mano de máximo de 10 kilos estoy viendo a Patricia así y tenés también su primera maleta es free, es gratis y la segunda te cuesta 40 dólares hablando justamente de los beneficios que trae el hecho de hacer transbordo hay quienes dicen bueno yo voy a Venezuela o voy a Brasil o voy a otro lado pero quisiera quedarme un día en Curaçao porque la isla me llama la atención porque no la conozco porque tengo mucho tiempo sin ir ¿esto tiene un costo? ¿esto podría ir dentro del pasaje? ¿cómo es el procedimiento? si puedes quedar una vez, puedes hacer un transbordo en Curaçao si vas a Valencia vas y te quedas dos días en Curaçao y vas a Valencia y después regresas ¿no tienes un costo aparte? no o sea que yo voy a Valencia te invito solamente una vez, un stop over se dice ok, yo voy a Valencia y me puedo quedar encuraçao y el día siguiente o dos días después ir y no tengo ningún tipo de costo, ah pues viste aprovechas el viaje eso es muy valioso para aquellos que quieren aprovechar lo que puede ser el costo del pasaje y pueden incluir dentro de su destino quizás una interrupción bastante agradable de lo que puede ser esa travesía que va a ser de llegar un destino a otro a nadie le va a caer mal una sorpresa en una playa en Curaçao no, claro que no y se va a Curaçao uff, uff vamos a repetir entonces, la promoción empieza a partir de cuando, finaliza cuando ya para cerrar ya empezó ajá y puedes reservar hasta el 14 de junio y puedes viajar hasta el 15 de junio y puedes volar a Caracas, a Valencia, a Maracabia, a Barquecimiento y les digo el precio sí, claro claro, es lo más interactivo 450 dólares imagínense importantísimo eso, sobre todo como están los precios actualmente los cuatro los cuatro destinos qué bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy feliz nada, gracias por su 10 años no, todavía no ya estamos en agosto una década no es solamente para Semana Santa dura un poco más lo que es la promoción que es lo importante así que puedes anotar ahí yo también puedes anotar porque mi destino frecuente es ese muchísimas gracias a Nayesca por acompañarnos el día de hoy Nayesca Mesman quien es manager del área de Miami de Insular nosotros nos vamos ya venimos hacemos pausa ya venimos conmigo nos aparten y y y